...tallando con Facebook, que por alguna razón no me permite transmitir en este teléfono. Yo creo que voy a tener que desinstalar y volverlo a instalar, porque no sé la razón de por qué no me permite en Facebook transmitir. Vamos a ver, porque no veo los mensajes. Ahí está. Ahora, estamos en Hidalgo, estamos en el Salón Benavente, muchas gracias, en el Salón Benavente, nuestra compañera Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, está aquí a un costado con Mario Delgado haciendo entrevistas, yo debería estar ahí, pero estoy acá, para no dejar de realizar la videocharla de todos los días que justo afortunadamente la gente coincidió. Ahorita acaba de terminar el evento interno, muy bonito evento, muy bonito. La verdad es que yo estoy, yo, impresionado de la calidez con que el movimiento me recibe en todos los lugares. Dice ahora que es igual, en todos lados. Yo aquí sentí que se volaron la barda. Fueron cabronamente cálidos, la verdad. Y estoy muy agradecido. Oscar Hernández, buenas tardes, debutado Noroña. Por cierto, mi compañera de Iberesa, Claudia Sheinbaum Pardo, le hizo un reconocimiento a Mario Delgado, merecido, porque Mario tenía aspiraciones de buscar la coordinación. Él iba en cuarto lugar, según la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, que yo vi, y yo estaba en segundo, muy cerca de Jarpus. De mí no hizo reconocimiento, porque yo soy soldado Retobone, yo hice una crítica. Buenas tardes, diputado Noroña, Francisco Lucas Ricardo. Pero yo también me retiré. Es más, no voy a platicar, eso me lo guardo. Pero lo que yo quería, no, no está, no, no, no. Y me pidió que le ayudara, por supuesto en la vocería, que eso ya le había hecho la designación, y ahí voy a seguir. Y en otra tarea, que yo acepté. Entonces, este, pero no pasa nada, hombre. La gente, muy bien. La verdad es que ayer en la noche hubo una compañera, que es del movimiento, una joven que es del movimiento, que puso así, si esta garita una foto de un aspirante, no voy a decir quién. Si esta garita llega a tu casa a pedirte el voto, ¿qué haces? Entonces yo dije, pues no te vas por el físico, aunque di los nombres de las personas que yo sostengo que me representan. Y entonces dije, pues voy a tener que poner cuándo un mensaje es oficial, una postura oficial y cuándo no. Y entonces, hoy que me fui a caminar a la montaña, y además mi hermanito Juan Ramón también me hizo algún comentario, llegué a la conclusión evidente, yo soy vocero de mi compañera Claudia Simbao Pardo, y lo que diga, pues tiene que ir en concordancia con lo que ella está planteando. De otra manera, pues se genera polémica, confusión y golpeteo, que de por sí la derecha es culebra y va a estar buscando todo el tiempo descarrilar la aspiración de nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Y si yo les abro ahí cualquier flanco, por leve que sea, entonces no, voy a hacer mi tarea institucional, muy excepcionalmente diré mis puntos de vista, aquí sí, el espacio de seis a siete es mi espacio, aquí no es la vocería, no es este, no, este es el espacio que yo he construido a lo largo de los años y aquí digo lo que pienso, en general digo lo que pienso, pero en las declaraciones públicas yo iré haciendo concordancia, además en general estoy de acuerdo, habrá alguna cosa en la que tenga algún diferendo, alguna diferencia, si no es importante, dejo correr como ha sido con el compañero presidente, y si es importante, entonces sí digo, entonces sí digo lo que estoy pensando de manera excepcional, de manera muy excepcional, porque sí estoy en la determinación de una tarea súper profesional en la vocería, la coordinación de las vocerías, se van a integrar más voces, y en ir ayudando, ir ayudando, porque no va a ser fácil, hombre, vieron como hoy Kenia López Rabadán, que plagió Claudia, por favor, por favor, aquí lo comenté en este evento interno, ella es licenciada maestra y doctora, su tesis de licenciatura es una tesis original, que hizo en años de estancia en una comunidad michoacana, si mal no recuerdo, es más, si me presionan un poco en el municipio autónomo, en el municipio libre, ahí como se llama, este, Cherán, Cherán, es una tesis absolutamente original, entonces ahora están diciendo que copió una tesis de la India, o no sé de qué país, habla inglesa, están diciendo tonterías, Claudia, he hecho muchas gracias, una larga carrera, Luis Fernando Cuevas, lo que estamos en el DF, pues ya no me, ya no me inscribí Luis Fernando Pérez, Ruiz Gregorio, es un honor estar con el jefazo, saludos desde Acayuca, en Veracruz, que piensa de Senyacén Escobar, o Senyacén Escobar, que ya no quiere soltar el poder, no sé quién es, Senyacén Escobar, quién es compañero, este, yo ya dije, quienes me representan, en la aspiración, no voy a poder acompañarlos, no voy a poder acompañarlos a ningún evento, porque lo reflexioné, sí va a ir, iba a ir, pero lo reflexioné, y a ver, si yo fuese aspirante, a la coordinación de la capital del país, y el vocero, de la compañera Claudia Seinbaum, fuera a apoyar a alguien, pues yo me enchilaría, yo lo reclamaría, entonces me parece que, si yo estoy criticando, cosas incorrectas, pues no, no hay que repetirlas, entonces ya determiné, que no, no voy a participar en ningún evento, de ninguno de los dos compañeros, que mencioné, me representan, yo espero que, es más, espero que hagan unidad, y que logremos el objetivo, que logren, porque yo no, yo no, no debo, no debo intervenir, hoy también le han dado mucho vuelo, a la sentencia del tribunal, que como bien dice Sergio Gutiérrez Luna, que le sabe mucho al tema, de hecho, él fue representante de Morena, en el órgano electoral, antes de que fuera presidente de la Cámara, le sabe mucho al tema electoral, y él comentaba que la respuesta que le dieron a Ebrard, es la respuesta que habitualmente se da, es que pasa con este recurso, el partido debe responder, pues se admitió, no se admitió, para que el tribunal electoral, tome la determinación, que considere, corresponde, yo he comentado, que Marcelo, está planteando, pues simplemente que le respondan, pero me he quedado corto, porque él, está pidiendo en el recurso, que presentó Eva Reyes, muchas gracias por tu cooperación, en el recurso, que presentó ante Morena, que se repita, que se reponga el proceso interno, y eso él sabía, Jaret Abdiel, a ver, no voy a discutir el fondo, creo que no ha documentado, pero no voy a discutir eso, no había, un espacio, para impugnar, cosas incorrectas en la campaña, como, ahorita viniendo para acá, todavía hay espectaculares, de Adán Augusto y de Marcelo, para Hidalgo, bueno, pues no había ningún espacio, para, pues podías simplemente declararlo, criticarlo, pero no, nada era sancionable, se actuó de buena fe, se actuó, este, pues bajo la idea, de que si se hacían las cosas, de manera incorrecta, este, eso se, se, lo sancionaría el pueblo, con su decisión, yo creo que, si fue así, porque, no voy a decir nombres, no quiero lastimar a ningún compañero, pero por ejemplo, yo, logré, para sorpresa de muchos, el tercer lugar, este, Marcelo, que no hizo, pues yo creo que no hizo lo que tenía que hacer, que era que, pues asambleas, recorrer el país, ir abajo con la gente, no lo hizo, y pues el resultado, muy lejano del que esperaba, pero además, con la actitud, que están teniendo, las diputadas y diputados, que apoyaron a Marcelo, que es una actitud, francamente irresponsable, el presupuesto, hay que aprobarlo, punto, es la herramienta, de nuestro gobierno, en su último año, un año decisivo, y ellos, lo voy a decir, lo voy a decir, están planteando, se tenía que decir y se dijo, están planteando, o el presupuesto, o este, una parte, como se hacía antes, de ejercer una parte, o de candidaturas, Fernando Aro, un porcentaje, Marcelo está dando patas de ahogado, yo creo que está equivocándose, pues eso es, políticamente, incorrecto, por decirlo suave, eso, es, una manera, superada, yo estoy seguro, que, compañero presidente, y el movimiento, prefiere que no aprueben, el presupuesto, debo, fíjense, debo revisar, qué pasa, cuando eso sucede, tengo la impresión, que se aplica, el presupuesto, del año anterior, creo que no ha sucedido eso, en, muchísimo tiempo, en Estados Unidos, si lo llega a pasar, el Congreso, no aprueba el presupuesto, y entonces, el gobierno, restringe su, es una presión enorme, para los, congresistas, porque, restringe su actividad, el gobierno, y entonces, muchos burócratas, dejan de recibir su salario, que es una barbaridad, y entiendo, que de cualquier manera, va, funcionando, el presupuesto, del año anterior, regularmente, después de un mes, si mal no recuerdo, llegan, a un acuerdo, y resuelven el tema, aquí en México, como no ha sucedido, pues creo que nunca, por lo menos, en el siglo XX, nunca, pues el PRI, tenía mayoría, en la Cámara de Diputados, mayoría, más que absoluta, más que calificada, tenía todo, y luego, la fue perdiendo, pero en 88, hicieron el acuerdo, con el PRI, con el PAN, este, le iba a preguntar, hicieron el acuerdo, con el PRI, con el PAN, para, pues mantener, esa mayoría, pues en esta mayoría, simple, para el presupuesto, y además, como se ha burlado, el compañero presidente Peña, y el usurpador, de Calderón, ante sus secretarios, de Hacienda, por unanimidad, sacaban el presupuesto, porque le daban lana, en el caso de Peña, llegó al colmo, de la perversidad, dándole 30 millones, de pesos, de presupuesto, a cada diputado, y luego, ellos ofrecían, ese presupuesto, pero, fue a cambio, de que se tenían, que mochar, tenían que entregar, los alcaldes, los gobernadores, una parte, del presupuesto, para la obra, entonces, era un escándalo, brillaron a niveles, de corrupción, monstruosos, por eso no había, dinero que alcanzara, y por eso, es impresionante, la obra pública, que ha hecho, el compañero presidente, yo creo, que los compañeros, de legisladores, legisladoras, que apoyan a Marcelo, pues están equivocando, si creen, que con esa presión, van a lograr algo, se están desprestigiando, más, están echándose, al movimiento, están cerrando, la posibilidad, de, pues seguir, en el movimiento, y están cayendo, en una condición, muy delicada, muy delicada, yo, francamente, veo, lo he dicho, desde el 17 de agosto, empequeñeciéndose, al compañero, Marcelo Ebrard, hoy, lo, lo tomaron, además, yo creo, que, fue, una expresión, desafortunada, porque llega un lugar, y dice, mueve esa gente, cuando él es el que, está estorbando el tráfico, le están pitando, para que se mueva él, en vez de decirle, a su ayudante, este, déjame bajo, y mueve el vehículo, su respuesta es, desafortunadísima, porque, te están observando, nos van a estar observando, a todos, a todos, a él, a mí, a Claudia, a todos, a Xochitl, a todos, a los voceros de Xochitl, a todo el mundo, por cierto, vi que Germán Martínez, no aceptó ser vocero, una consulta, camarada, ven a darles un saludo, cabrón, oye, si, si no hay, mayoría, queda el presupuesto, el año anterior, tú, tú tienes claro esa parte, mi compañero, solo si se veta, solo si se veta, mi compañero, Mario Delgado, camarada de bronce, Gerardo Fernández Noroña, somos la raza de bronce, muy buen evento, ahorita, no, si, muy buen evento, muy bonito, la gente, y ya con el mensaje, de la unidad, de Gerardo, de todos, dijo muy bien, y con razón, de que tenemos que estar unidos, porque no solo hay que ganar la presidencia, hay que ganar la mayoría calificada, eso supone un reto mayor, al del 2018, en el 2018, Gerardo y los compañeros del PT, nos ayudaron a construir la mayoría calificada, teníamos la mayoría simple, pero no teníamos los dos tercios, y ahí es donde se hace la alianza con el Partido Verde, y otros compañeros que se declaran independientes, entonces ahora, pues esa alianza legislativa, esa alianza electoral, por lo tanto, tenemos que ganar en las urnas esa mayoría calificada, y en esa tarea estamos. Lo del presupuesto, preguntabas, Gerardo, no, ¿qué del anterior, en caso de que lo vetara, el presidente de la República, sigue vigente hasta que se apruebe uno nuevo, el del año anterior? Muy bien, bueno, pues ahí tenemos un reto, lo que no comenta Mario son dos cosas, que él era el líder de la fracción en 2018, de Morena, mayoría absoluta, le tocó la presidencia de la Junta de Coordinación, y él tuvo la audacia, que le criticaron mucho, y después resultó una decisión correcta de sumar al Verde, porque hay que recordar que el Verde apoyó a Meade, en la elección de 2018, y con la suma del Verde, y una decena de diputados del PRD, se construyó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y eso al principio generó ámpula, y después fue clave para todas las reformas constitucionales, empezando por... Los adultos mayores... La primera fue quitarle la pensión a los expresidentes, sigue ardido Vicente Fox. El cabeza hueca. Y ahorita comenté aquí, comenté que te hizo Claudio un reconocimiento, porque declinaste de tu legítimo derecho de buscar la coordinación estatal de la capital del país. Sí, la tenía ganada, pero bueno, mejor hay que luchar en todo el país. Yo se le iba a ganar al cabrón, pero tampoco me metí. Ahí estamos. Saludos. Órale, vino más esta cooperación. Jorge Castellanos, saludos desde Grenville, Carolina del Sur. Es muy poca, que va a ser poquito, cabrón. Creo que es la cooperación más grande que me ha hecho nadie. 300 dólares de un chingadazo. No, hombre, muy generoso, Jorge Castellanos. Eso. Peter Guzmán, arriba Noroña, un gallo muy jugado. Muchas gracias. Y Alfredo Yepi, saludos. Te mandaron saludos. Ya salió Mario, porque está ahí afuera con Claudia. Están en el frío, está frío afuera, ¿no? Sí, está fresco. Es que Pachuca es fresco. La bella airosa, le dicen, sí, sí, es frío. Y Mineral, Mineral de la Reforma se llama, no, Mineral, Mineral el Chico. Qué bonito es, es un pueblo minero precioso, hace un frío de la chingada. Yo debo ir a Mineral el Chico a caminar en la montaña. Llegué, hay un hotelito muy bonito, no en esta búsqueda de la Coordinación Nacional, antes en mis recorridos previos. Muy bonito el lugar, el hotel me gustó mucho. Y el lugar todo neblinoso del frío que hace es un pueblo inglés, minero, pueblo mexicano, pero los ingleses llegaron a explotar las minas. De ahí vienen los pastes, porque le llaman empanadas el de la ruta de… ¿Cómo se llama ese libro? No me acuerdo ahorita, es un libro maravilloso, terrible, terrible. Es un libro de una pareja, les he platicado. ¿Cómo se llama la ruta de no sé qué, de los que se van a caminar por el sur de… es que no lo has leído tú, de Gran Bretaña? Está en Capitán Swing. Está en Capitán Swing. También es Reina Ruiz. Buenas tardes a todos aquí en reunión importante, Morena, que envíe saludos al ingeniero José Luis, Lalo, Josmar y su servidor, un abrazote para todos. Es una ruta por el sur de la isla de Gran Bretaña. Y ellos, el marido está muriendo, la mujer está entera, pero hacen un negocio con un amigo que resulta culebra y los manda a la calle. Los manda a la calle y se van a caminar. Y no tienen lana. Y en una hacen un esfuerzo cabrón y compran una empanada, un paste, porque es la comida inglesa por excelencia, que es la manera de mantener caliente el alimento, en ese paste se mantiene caliente. Y los mineros así comían. Le llaman empanada y lleva una gaviota y se la roba a la mujer. Era todo, o sea, era lo de todo el mes, cabrón. No sé, se lleva la pinche, ¿cómo se llama? Ahí la tía la encontraron, no. No importa. ¿Cómo se llama el libro? El camino de… Bueno. No importa. Es un libro muy bonito, muy fuerte. El de B13 de Manuel Carrer está… El sendero de la sal se llama. El sendero de la sal. Y la mujer se llama… Reynori Mott. Reynori Mott. Reynori Mott. Reynori Mott. No, escribe una… A ver, presta mano. Escribe una sola. El sendero de la sal, Capitán Swing. Reynor. Sí, es el camino de la sal. Muchas gracias. Reynor Wynne. Reynor Wynne, El sendero de la sal. Este es el libro. Es un librazo, es muy bonito, muy duro. Muy duro porque llega gente ahí con ellos a convivir y saben que son vagabundos. Pues que no son vagabundos. O sea, el capitalismo los hizo pedazos. Un amigo culebra, además. Son unos tipazos el matrimonio y el hombre se está muriendo. Es muy bonito el libro, muy fuerte. El camino de la sal. Oaxaca SMP. Saludos desde Watsonville, California. Los consulados cobran para sacar cita. No, son empresas privadas que están ahí. Tenemos que ver eso. Es muy complicado para nosotros. Trabajamos en campo desde… Sí, desde con Marcelo. Sí, hombre. Que debo buscar. Se me ha pasado buscar a la canciller. Mario Rueda. Saludos desde Phoenix, Arizona. Aquí estamos aportando para la causa. Muchas gracias. No, hombre, pues ya tan solo, solito, Jorge Castellanos ya lo llevó a más de 300 o larucos, 354, no sé, porque cuando queda vertical no puedo ver ahí cuánto… ¿Por qué siguen batallando con Ebrar? Bueno, pues porque… A ver, si lo expulsaras, malo. Si le cierras la puerta, malo. Si caes en sus provocaciones, malo. Tienes que mantener la disposición. El compañero no sobra. No es tampoco que sea… Nadie es necesario. Si el compañero presidente, que es el más chingón de la pradera, ya se va. Y tenemos que sustituirlo con todo el pueblo y con todo el movimiento y con el liderazgo emergente de Claudia, pues Marcelo, nadie sobra, pero no es indispensable. Pero los puentes están tendidos. La buena voluntad se mantiene. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues él sabrá. Como dice la canción de Serrat, nena, este es nene. Dice nena, la canción dice nena, pero nene, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? O sea, ¿dónde vas? ¿Qué más valgas? Mira, me están diciendo que Maite Toledano está trabajando ya en su cumpleaños. Un abrazote. Sí, hombre. O sea, así pasa cuando sucede aquí entre el no comer, no cobrar, no dormir y luego trabajar el día de tu cumpleaños. No, está cabrón, ahí la llevamos. Pero bueno, así pasa. A nosotros mismos así nos sucede. Yo dejé de ir en mis cumpleaños a lugares porque se hacían, o sea, pues me hacían pasteles, la chinga, entonces no, no, o sea, entonces tampoco, tampoco era la idea. O sea, fíjense, yo cuando fui presidente del PRD tuvo una celebración de cumpleaños, llegó todo mundo y al año siguiente que me habían madreado no llegó nadie. O sea, eso es típico, no saben, ahorita de vocero, de vocero, no saben lo de gente que me ha hablado que si me ayuda, o sea, no me ayudó ni madre cuando buscamos la coordinación. No se apareció para nada, le valió madre. Y ahora, ay, te acuerdas, yo que tanto te he querido, yo que tanto te he apoyado. Y claro, pues hay compañeros que en diferentes etapas de la vida me han apoyado, pero, pero no, 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 no. Entonces, pero además no, no más ahora me anda acompañando, hoy vino Mónica también, pero no más ahora me anda acompañando. Ahora, como todos que habíamos en el mismo vehículo, vino también Mónica. Macrina Revilla, muchas gracias. Mañana, a ver, ¿cómo está la agenda de mañana en Tamaulipas? Qué chingadera que este teléfono no quiera transmitir. Desde en la mañana que quise hacer la transmisión, el mensaje que di de la vocería, ahí sí, este, mira, aquí mis… César y Allison. Son, son súper, han sido, ellos sí, han ido todos los eventos, sacaron fotografías y publicaciones, y miren lo que hicieron. No, hombre, son súper generosos. Vengan a dar un saludo, vénganse. Aquí está, aquí está Emma, aquí está Mónica, el Valfre, que ya se lo chupó la bruja. Ahora y Tamara, vénganse, vénganse, ven, ven un saludo. Son, ahí están, César y Allison. Saludote. Eso, siempre solidarios. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ahí tienen. Mañana vamos a estar a las 12 en el Hotel Posada. Esa es interna, esa es una reunión cerrada de los partidos del movimiento. Fernando Aro dijo, Claudia, que la puerta está abierta. Lo que no dijo, si era para salir, para las dos cosas, para salir o para entrar. La puerta está abierta. La esperanza nos une a las 4.20 en el recinto ferial de Tampico. Ahí vamos, ese sí es abierto. Ese sí es para todo mundo. Entonces, eso es mañana. El sábado vamos a Puebla. ¿A qué hora empezamos en Puebla el sábado? El sábado en Puebla está de locura porque, para nosotros, porque vamos a volar, no alcanzamos boleto para regresar el viernes en la noche. Y entonces vamos a volar a las 6 de esos vuelos bonitos de las 6 de la mañana. A las 10 del evento privado. A las 10 del desayuno. Este yo creo que sí alcanzamos a llegar al desayuno. Y luego ya, pues ahí vamos. Entonces sí, sí alcanzamos a llenar, a llegar. Pues estoy, estoy muy contento. Fue, de veras, dice ahora que así está en todos lados. Está muy bien. Pero el recibimiento fue muy bonito, muy bonito. Entonces, este... Volviendo al tema, la Comisión de Honor y Justicia, pues va a responderle la impugnación a Marcelo. Que él ha estado en realidad trabajando la respuesta. Diputado, ¿cómo ve que el vocero de Xerox? ¿Se acuerdan? Xerox, eran unas fotocopiadoras, yo no sé si todavía existan, famosísimas Xerox. Así la señora Xochitl es Xerox, con X de Xerox. ¿Qué es Krill? ¿Cómo ve que el vocero de X que es Krill? Krill no es vocero, no ha salido a defender. No, no es vocero. Y ahora se está sumando a su equipo Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala. Sí, son... Dice que morenistas se van a sumar. Morenitas ha de ser. Las morenitas de Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala. Ningún morenista se va a ir con ella. No, Krill no es su vocero. Dijeron, traen una confusión ahí. Dijeron que era Germán Martínez, que por ahí leí, no sé si era fake news o verdadera, que no aceptó. Kenia López Rabadán, que yo supongo que sí, porque hoy estuvo intrigando en contra de Claudia, por lo de la tesis, que es una patraña lo que están diciendo. Luego, Álvarez y Casa, que es un tipejo, que no ha dicho nada. Y el saco de pus, el saco de pus que tampoco ha dicho nada. El saco de pus debe temer que le pase lo que en la Coparmex, que no duró ni seis horas de vocero del presidente de la Coparmex. De DJ Carlitos Entertainment, estará en el gabinete, Claudia, diputado. Me está pidiendo una tarea importante, importante la verdad, que acepté realizar. Primero la vocería, y ya después, pues ella que la comente en su momento. Yo no diré, esta boca es mía. Pero está bien, importante. Va a contribuir mucho al movimiento y a la lucha. 404 dolarucos van el día de hoy. ¿Quién es el saco de pus? ¿Cómo quién es el saco de pus? A ver, ilustren aquí al compañero quién es el saco de pus. Yo no digo su nombre porque estalla el teléfono. Sí. Sí, exacto. Exacto. No, pero si Emma no está aquí, Rogelio Delgado. Emma se quedó hoy en Pueblo Quieto. Hoy fuimos a la montaña. Hace rato, desde que me hice la liposucción ahí en la pinche piedra. Y luego me caí, me metí unos madrazos. No había ido. Y hoy, ayer me fui para Tepoztlán y nos fuimos a caminar. Hoy a la montaña, buen esfuerzo. Fueron como dos horas. Y fuimos a la poza que a ella le gusta mucho. Y la verdad es que es heladísima. No, es mucho más fría que la otra, que es muy bonita. Que es muy difícil de llegar, pero que es muy bonita. Y la otra es heladísima, cabrón. Es heladísima. Está cabrón de fría. Entonces, hoy fuimos. Luego, muy gentil, ahí, Nora Guggenheim. Y el personal ahí nos dieron desayunar en la casita, Valle Místico, que es muy bonita. Y ya yo me vine para Pachuca. Llegamos rayando el caballo. Yo ya había una comida, ya no llegué a ella. Yo llegué a comer una fondita aquí al lado. Ya nos vamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. De media hora, cabrón. Porque el evento siguiente es a las 7. Y parece que sí vamos a llegar a tiempo. Así que nos vemos. Ahí nos vemos, cocodrilos. 404 dólares, 1,539 likes. 4,449. Armando Trejo, te esperamos en Chicago. Por allá nos vemos en noviembre. Nos vemos. Un abrazo, Arcadio Barrón, como todos los días. Muchas gracias por tu cooperación. Nos vemos.